Bienvenidos sean todos, hoy estaré preparando este delicioso atol de guayaba, una receta fácil, ya le voy a mostrar el paso a paso. En este momento prendo el fuego de la cocina a medio, agrego tres tazas de leche que puede ser la que más le guste a usted, una rajita de canela, voy a dejarlo ahí a que la leche se caliente. Mientras eso está pasando, aquí tengo cuatro guayabas pequeñas bien lavadas, las voy a cortar y van a ir al vaso de la licuadora, así mismo como lo está viendo. Voy a agregar un poco de azúcar, el azúcar es opcional y usted le puede agregar al gusto. También voy a agregar tres cucharadas de estas cucharas de las cuales se ocupan para tomar sopa, son tres cucharadas de maicena, el total que voy a agregar. Y luego estaré agregando una pizca de sal, todos estos son los ingredientes secos y ahora voy a agregar la última taza de leche. Recuerda que hemos dejado tres en la cocina y esta última, una taza de leche, van a ser cuatro tazas por completo. Ya estoy lista para llevar todos estos ingredientes a que se licúen muy bien por unos cuantos minutos. Esta mezcla tiene que quedar muy finita, así es que dele bastante tiempo hasta que ya la vea bien delgadita. Luego me voy a ver la leche que dejé en la cocina, ya está bien caliente, usted puede ver todas las burbujitas alrededor. Entonces en este momento lo que voy a hacer es retirarle la rajita de canela y me voy a ir a buscar el colador donde lo dejé. Vamos a ver, aquí tengo el colador. Entonces aquí voy a colocar todo lo que estuve licuando para que todavía nos quede más finito. Va a quedar pero bien delicioso. Aquí con mucho cuidado porque tenemos que evitar cualquier quemadura, así es que lo vamos a hacer con mucho cuidado. Voy a colar todo esto y luego que ya lo he colado le voy a bajar el fuego de la cocina a medio bajo. Así lo vamos a hacer. Ya colé todo, miren todo lo que ha quedado, ahí se ven unas semillitas. Entonces luego lo que voy a hacer es algo muy importante. Esto es para que no se le vaya a cortar, para que no se le vayan a hacer chibolitas ni nada. Sin dejar de mover voy a estar cocinando todo esto aproximadamente por 10 minutos a fuego medio bajo. Sin dejar de mover, no se le vaya a olvidar. Es muy importante. Y luego apago el fuego de la cocina y este ator ya está listo para disfrutar. No se imagina qué delicioso que es. Espero me haya comprendido el paso a paso de la receta. Muchísimas gracias por ver mis videos. Si usted no se ha suscrito, ¿qué está esperando? Mire, toque el botoncito donde dice suscribirse y también toque la campanita. Que Dios lo bendiga a usted y por supuesto a toda su familia. Si Dios quiere, pronto vengo con otro video. Mientras tanto, adiós por ahora.